Esta mañana en las inmediaciones de Palacio Nacional se dio cita a un grupo de taxistas, trabajadores del volante del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ellos ya tenían una cita programada para pedir apoyos económicos, sin embargo no fueron recibidos. La cual no respetó la cita, esta es la tercera vez que venimos, la primera vez venimos con 500 compañeros. Somos 1.600 familias que estamos padeciendo la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país y venimos a pedir el apoyo económico que el presidente nos ha brindado. De no recibir una respuesta favorable, ellos estarán intensificando las movilizaciones en los próximos días. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.